Esta historia comienza en el sesi del Ibueno llamado Malitas Unidas donde un grupo de niños quería ser esquiladores de ovejas y para poder lograrlo todos juntos fueron al campo y para esquilar las ovejas las rodeaban gritándoles así ya con la oveja acorralada se preguntaron que les faltaba necesitamos buenas tijeras y con ellas la lana cortaban sonaba la tijera cortando la lana de oveja y cuando ya terminaron a sus señoras la lana entregaron las señoras la lana recibieron y comenzaron un trabajo delicado escarmenaron poco a poco la lana mientras los hombres un buen mate se tomaban las comatres limpiaban la lana con dedicación para poder hilarla esta es la etapa más divertida y con el uso y con sus dedos la lana giraba ya estamos listas ya estamos listas a tejer se dijeron unos gorros calcetines y chalecos tejieron para que las vistas urgentes para cuando sope el viento y el invierno llegue pero un buen día una buena idea surgió hagamos un telar con el logo del ceci y las comadres se pusieron a tejer con tintitos colores las manitos que las letras es nuestro logo ya está listo miren que lindo quedó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!